Muy 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 buenas a todos suculentosos hermanos y hermosos visitantes Esta vez con el gameplay que anteriormente hice un pequeño musical Una music electro do step Ahora voy a hacer el gameplay Ok, vamos a ser terroristas, ser malandros como se diría criollamente Como yo siempre me equipo Pasta Listo, nos vamos Ya ganamos Bueno, vamos a darle ahora si Ahora viene el guerrillero Guerrillero Se la mola loco aquí Hay que ser loco SMITH Whit What the 날 Wtf no puedo ni disparar porque sigues Wtf estoy impresionado ¿Dónde está? Mira, se ha desaparecido el otro ¡Ay! ¡Ah! Me asusté, me asusté. ¡Tres loco, champ! Ahí está el otro Ah, míralo. Por atrás. Toma, papá. Nos fuimos. ¡Empieza el show, mamá! ¡Ya viene Blood in the road! Me dejaron en nueve, men. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Todo se está pendiente aquí. No hay hasta que me disparen y me hacen falta. ¡Ay! ¡Mira el sótano! ¡Y Dios que se maten a tiro ahí! ¡Yo me quedo aquí! ¡No tengo! ¡Ah! Yo pensaba que eran balas. ¡Ah! Juré que las balas eran mis vidas. Me han fallado un tiro. Se ha escuchado como suena. ¡Chim! ¡Chim! Me están fallando tiro, tío. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! PIntéselo. ¡Vaidéselo! Vente para acá. ¡What the fuck?! Por atrás y por adelante. Me dejaron en 30. ¡Ay no me..! Si quedo, creo que quedo yo solo creo Vengan a buscarme chicos Hemos ganado Turrets win Vamos a ver, ajá, ajá Se armó el tiro todo adentro de la casa MIERCOL Tu, ven acá, toma Manuel097, 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 Manuel097 Si preguntan, porque es 9.7 Que lo creé antes de creer la página Pues, entonces yo que iba a saber que iba a cambiar el nombre Ay, ay, no Toma Bueno, mis suculentos visitantes Esto fue todo por hoy Esto es una grabación pequeña Por favor, like Suscríbete, comparte Me gusta Eh... Dile a tus amigos que vengan a ver los videos Que son muy buenos Ah bueno, esto ya es su parecer pues Y... Esto fue todo por hoy Chao Ay... Me están disparando, dios Gracias por ver el video